No, te sientes malco. Ven, siéntate. Estoy mareado. Cuidado, tranquilo. Ve. Dios mío. Mi infección ha avanzado muy rápido, Juan. ¿Qué puedo hacer? ¿Con qué? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Juan, Juan, ¿me escuchas? Tengo que sacarte de aquí. Tengo que sacarte de aquí. ¿Puedes morir, Juan, por favor? Hace un esfuerzo. Ayúdame. Levántate, por favor. Ay, Dios mío. Tranquila, tranquila, Juan. Ay, Dios mío. Tenemos que irnos cuanto antes, Juan. Tranquila. Juan, Juan, nos tenemos que ir de aquí cuanto antes. Por tu propio bien. Tranquila, Juan, tranquilo. ¿Qué haces, Juan? Tengo que sacar la bala. Déjame ayudarte. Déjame ayudarte, por favor, Juan. Déjame ayudarte. Yo puedo ver mejor dónde está la bala. Ay, Dios mío. Tranquila, 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 tranquila. Papá. Papá, ¿por qué no ayudas? Ayúdame. Ayúdame, papá. Tranquila, tranquila. Tranquila. Tranquilo. Ay, tranquilo, tranquilo, Juan. Te vas a poner bien, te vas a poner bien. Ay, Dios mío, vaya a ver otra vez. Tranquilo, Juan. Tranquilo. Las plantas. Las plantas. Juan me dijo que sirven para fiebre, para dolor. Me dijo que afuera había más. Voy a ir por partes. Tranquilo, ven. Tranquilo. Tranquilo. Las plantas, las plantas. Tranquilo. Tranquilo, Juan, tranquilo. 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Vas a estar bien, vas a estar bien, Juan. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Juan, tranquilo, tranquilo Siempre voy a estar contigo Te amo con toda mi alma Juan, con todo mi corazón Juan, tranquilo Mira Tranquilo, Juan Juan, chiquita, sálvalo Te lo imploro, te lo suplico, sálvalo Vigencita Juan, hermano Tranquilo, Juan Tranquilo, Juan, tranquilo No, no No te vayas No me dejes No sabes que nos quedamos aquí Yo les juro que voy a proteger a mis hermanos Yo les juro, mamá Tranquilo Sofía Aquí estoy, aquí estoy contigo Sofía Aquí estoy contigo, Juan Yo te amo Juramos venganza 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 Juramos venganza Juramos venganza Y lo vamos a cumplir Venganza Venganza Tranquilo, tranquilo, Juan Lo vamos a cumplir Tranquilo, Juan Tranquilo, tranquilo Tienes que curarte Tienes que estar bien, Juan Tienes que estar bien Tienes que curarte No me puedes dejar No me puedes dejar, Juan Tienes que estar conmigo, ¿oíste? Tienes que estar conmigo Juan, mi amor ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias, Dios ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Tuve tanto miedo Tenemos que salir de aquí Tenemos que ir ¿Sí? No te tiene que ver, doctor ¿Crees que puedas levantarte, Juan? Yo te ayudo Yo te ayudo ¿Qué es? Con cuidado Con cuidado ¿Te sientes bien? ¿Estás bien, Juan? Tenemos que caminar En contra de la corriente del río Solo así vamos a encontrar Ay, les voy a dar regreso ¿Qué es? Otra vez ¿inciea? Sí Ayúdenme, ayuda Estoy bo eye Tranquilo Ay A delicano de tu cabeza Gracias.